Hola, muy buenos días. Soy Jorge López, analista de XTB, XTBlocker. Comenzamos con este seminario, con este Morning Meeting. Vamos a hacer un poquito un filtrado o agarrido de las circunstancias macro que pueden llegar a denotar, por decirlo de algún modo, a clarificar las circunstancias que puede llegar a haber en mercado. Lo más importante a lo largo de la semana tenemos que tener en cuenta que sería el dato de desempleo. Importantísimo. Sabemos que los primeros días de cada mes se establece ese dato y es extremadamente importante para el devenir un poquito de la economía norteamericana. Economía norteamericana tuvo serias dudas ayer a la jornada del viernes con un dato de Producto Interior Bruto negativo y que lastró la renta variable. No se celebró de una manera extremadamente positiva esa prolongación a la hora de marcar un calendario en términos de subida de tipos de interés y que influenció y debería de influenciar de manera positiva la renta variable esa dilatación en el tiempo de esa marca, por decirlo de algún modo, ese pistoletazo de salida a lo que tipos de interés, subida de tipos de interés, se refiere dentro del mercado norteamericano en este caso. Importante sobre todo aquí en Europa esas dudas que se generan sobre el tema de Grecia. El ministro de finanzas, perdón, griego, está buscando aliados, prácticamente se está moviendo por toda Europa, sobre todo buscando algún tipo de aliado potente. Vamos a ver, pasará por Londres, pasará también por Francia. Seguramente en esta incursión en Francia, en la que tenemos elecciones próximamente, será donde buscar un aliado más importante, más contundente, pero tenemos que tener en cuenta que las circunstancias son las que son. Es decir, va a ser un diraya floja, pues es, por decirlo así, desplante directamente a la troika, esas declaraciones en las cuales marca prácticamente las pautas de un no pago o un calendario extremadamente flexible a la hora de pagar, con unos tipos de interés también bastante, o unos intereses en este caso, más que tipos de interés, unos intereses bastante reducidos, una modificación de esa deuda, va a generar unas serias dudas dentro de lo que es la economía, ya no solo en el de ENA, sino también en todo lo que es el sector financiero a nivel global europeo. Vamos a ver cómo influencia esto directamente a economías como es la germana, pero muy, muy importante esas serias dudas que se puedan llegar a sembrar sobre el sector financiero bancario griego, es decir, con una posible quiebra, ya no tanto en términos monetarios, sino en términos de duración en el tiempo, cómo podría provocar un efecto dominó, un efecto contagio a los diferentes entes financieros de la zona euro. Vamos a ver por dónde van los tiros. También tenemos que tener en cuenta que no solamente es Europa, si nos vamos al mercado asiático seguimos con esa desaceleración de la economía china. Efecto contagio en prácticamente todos los índices de la economía china y todo ello también influencia en ver una situación global macroeconómica bastante negativa. Vamos a ver cómo responde, sobre todo con los datos que tenemos hoy en la economía norteamericana, cómo responde el mercado ante esos datos. Vamos a ver también cómo son y a partir de ahí qué decisiones se pueden llegar a tomar en base a ese dato importantísimo que tenemos durante la semana de hoy, esta semana que entra, perdón, sobre el dato de desempleo. Bueno, tened en cuenta esto, vamos a ver qué es lo que llega a suceder. Mala pinta técnica dentro de los índices del mercado norteamericano. Ya comentamos el viernes, pues, preveíamos caídas dentro de la renta variante en particular dentro de Russell, prácticamente el que peor comportamiento ha tenido. Aguanta bastante bien la parte baja del canal, el SP, y, por supuesto, pues, también no aguanta la zona de los 4.115 puntos de manera bastante importante. El Nasdaq, ¿vale?, que tiene una pinta, pues, con este fallo, con esos mínimos prácticamente crecientes, pero que falla en esa zona, vamos a ver qué es lo que realmente sucede. El dato de desempleo siempre como, para que tengáis, por decirlo de algún modo, una hoja de ruta, lo tenéis dentro de la plataforma, pero para que lo tengáis bastante claro, siempre en esta... A ver, pues, aquí. ¿Vale? Aquí en el post. Calendario económico. Aquí siempre lo vais a tener toda la semana, ¿vale?, este tipo de referencias. Creo que es interesante para que la tengáis durante prácticamente, pues, toda la semana, saber hacia dónde vamos y el dato de desempleo lo tendremos el viernes, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos el dato de desempleo, importantísimo el viernes. Entonces, si queréis, para que no os hagáis líos con las horas, va a ser interesante que lo pongáis en español y os modifica. Sobre todo, no porque no nos manejamos bien con el ingrés, sobre todo por la hora, ¿vale?, para que no tengáis ningún tipo de calendario económico y exactamente lo mismo. Es lo mismo esta semana. Y veis los datos esta semana también importantes. Puede ser una jornada, pueden ser jornadas, ¿de acuerdo?, las de esta semana de incertidumbre, con recortes, retrocesos, como podéis llegar a ver aquí, ¿vale?, nada nuevo os comentaría. Ese dato manufacturero negativo en China, tenemos que tener en cuenta que buen dato manufacturero aquí en Europa, en particular en España, y pocos datos relevantes, ¿vale?, exceptuando el PMI manufacturero que tenemos a las 4 hoy. Prácticamente dentro de las oceánicas en la madrugada vamos a ver esa decisión de tipos de interés. En India también decisión de tipos de interés importante, que pueden llegar a diferenciar en particular a la renta variable. Poquito más, ¿de acuerdo?, dentro de las oceánicas sí que vamos a tener bastante movimiento en la madrugada de mañana, es decir, prácticamente cuando estemos nosotros durmiendo y pasado mañana exactamente lo mismo. Primero dará el paso al frente a Australia y después lo hará Nueva Zelanda. Luego vamos a ver un indicador avanzado, de acuerdo a ese cambio de empleo no agrícola, pero lo más importante lo tenemos el viernes, ¿vale?, no el jueves, pues sí que tenemos algún tipo de dato relevante, pero nada extremadamente importante. Podemos, sobre todo, irnos a renta variable, en este caso, perdón, en la economía del Reino Unido, pero lo más importante lo tenemos el viernes, ¿vale?, que sí que nos va a dar una clarísima circunstancia de saber hacia dónde vamos en términos macroeconómicos dentro de la economía norteamericana. Más allá de esas decisiones por parte de los bancos centrales, vamos a ver si una economía norteamericana que ya prácticamente comienza a caminar sola, es capaz de correr, de acuerdo a los próximos meses, ante todo este 2015. Muy, muy importante. ¿Vale? Creo que, claro, ese dato de desempleo, tenemos indicado el avanzado del NOFAL Payroll, a partir de ahí, poquito más decisión de tipos de interés, como habéis visto en India. Y, muy importante, cómo se pueden llegar a modificar las oceánicas en base, cómo pueden llegarse a mover las oceánicas en base a esas decisiones de tipos de interés, datos importantes, datos relevantes y, sobre todo, cómo recoja, ante circunstancias de incertidumbre, capital, tanto el yen como materias primas preciosas, en particular el oro. ¿Vale? Muy importante vislumbrar o atacar este par, tenerle en mente y buscar correlaciones, en este caso, con los diferentes pares, como pudiera llegar a ser el australiano. Sigue siendo bajista, pero podemos experimentar algún tipo de movimiento importante, contundente, tanto a la baja como a la baja. Vamos a ver, muy pendientes y aquellos que conservéis posiciones dentro tanto del no-zelandés como del australiano, muy pendientes durante las próximas, las próximas jornadas. Lo más importante, lo más relevante, al igual, muy importante también, en los próximos días, esa presentación de tipos de interés dentro de la economía india. Sabéis que modifican de manera bastante importante esas circunstancias. Fijaros, de acuerdo, cómo volvemos en esta pauta a un posible lanzamiento de largos dentro del índice indio. Y poquito más, dentro de datos macroeconómicos, nada extremadamente relevante, muy pendientes más que de datos macroeconómicos, exceptuando esa circunstancia del viernes, esos datos de las economías oceánicas, en particular en Nueva Zelanda y Australia, más pendientes de ese telón de fondo político económico, que va a marcar un poquito la hoja de ruta, en lo que es renta variable, divisa, dentro de la zona euro. Si nos vamos a Forex, en particular al euro dólar, fijaros que está en esa zona que ya comentamos en repetidas ocasiones durante la jornada del viernes, en esta zona. Desde el 1.12.77 hasta prácticamente, podríamos irnos hasta el 1.13.8, 82 para ser más exactos. Muy buenas oportunidades para, limitando bastante bien, de acuerdo, tanto la parte alta en términos de stop como en la parte baja, tenemos de stop también por la parte inferior, para ir lanzando cortos y largos en esta formación rectangular. Sabiendo que el telón de fondo y que lo marcado desde hace ya tiempo es que nos podamos llegar a ir hasta el 1.10, de acuerdo, dentro de esta divisa. También, en cuenta, como ya comentamos el viernes, esa guerra de divisas que parece no ser de manera directa, no es comentada por los diferentes entes, bancos centrales, etcétera, etcétera, financieros, pero que es muy, muy importante y como podemos llegar a observar en presentaciones de resultados, circunstancias económicas y macroeconómicas, importante todo este tipo de circunstancias y como Estados Unidos también no le interesa tener en estos niveles y le favorecía muchísimo más tener niveles prácticamente de los que llegamos a tocar, 1.40, 1.30, etcétera, etcétera, dentro del euro dólar. Vamos a ver cómo atacamos este tipo de circunstancias y sobre todo lo que ya comenté, me voy a meter un poquito en un apartado que no me toca en la jornada de hoy, pero sí que me gustaría comentar lo que ya realizamos durante, vamos a ponerlo aquí, lo que ya realizamos durante la jornada del viernes, muy importante, pues las operativas que dejamos, donde más perdemos es en el dólar con el slot y polaco, ¿vale? Importante que hubiéramos limitado, y esto sí que es importante porque yo las lancé directamente, fijaros que muy directamente a la que más pierdo, no voy a la que más gano ni nada por el estilo. Este tipo de circunstancias, por ejemplo, en el euro dólar sí que sería factible de recuperar. Ha perdido esa zona del 3.68, 64, hubiéramos limitado la pérdida en esa zona, pero yo le he dado la última oportunidad hasta el 3.65, ¿de acuerdo? Con lanzamiento dentro del rachel y dentro, sobre todo, de Libra importante, la estrategia que lanzamos dentro de Libra ayer. Es bastante interesante cómo se nos cruzó esta última y seguimos teniendo órdenes pendientes en esta zona, ¿vale? Pero bien buscado y bien tramado ese lanzamiento desde la zona de los 176 aproximadamente, 176 con, a ver, no me he dejado verlo, 176 con 78, como dejamos marcado y como dejamos condicionado. Buen lanzamiento y a partir de ahí, pues, se nos podría ir incluso hasta esta zona, pero el rendimiento estimamos en el medio de largo plazo que es positivo. Sobre todo eso y comentar dentro del esloque, pero ya en la obligación, de comentar, ¿de acuerdo? Que no pudimos dejar ningún tipo de… Fijaros que se viene a apoyar también dentro de la corona noruega a la parte baja del canal. Seguimos siendo positivos dentro de, tanto de este par como de este otro. Más tarde o más temprano tirar a la alza, pero, obviamente, pues, hay circunstancias dentro del mercado de Forex. O bien eres estricto a la hora del lanzamiento de la operativa o bien, lógicamente, pues, eres mucho más cortoplacista. Esto es medio-largo plazo. Obviamente, pues, hubiéramos tenido un rendimiento mucho mayor si hubiéramos estado encima. Pero, bueno, este tipo de operativas lo que quiero que veáis es que, ante diferentes operativas que hemos llegado a lanzar el inventado, lo importante es una diversificación interesante, ¿de acuerdo? Más allá de apostar por un fortalecimiento del dólar con diferentes monedas, ¿de acuerdo? Monedas que puedan actuar como refugio, monedas que prácticamente para que se sea emergente, sino monedas que tenderá en el medio de largo plazo este par a que de una manera mucho más agresiva. La diversificación y cómo apostamos por, también, renta variable y cómo puede llegar a influenciar pares mucho más negativos, en este caso, una divisa mucho más negativa que el yen y tirándonos la por un corto, tenemos un término positivo dentro de esta divisa, pero cómo se puede llegar a diversificar también en este punto. Poco más que decir, no sé si tenéis algún tipo de duda, alguna pregunta. Voy a hacer un repaso sobre todo, creo que es bastante interesante, dentro de los índices europeos. Voy a comentar el IBEX 35, voy a comentar también el DAX de una manera bastante rápida. No me voy a extender mucho. Importantísimo para el DAX el haber superado esta zona, 10.754, muy, muy importante, para continuar con una senda alcista, bastante claro, la proyección alcista, largos y limitar la pérdida en esta parte inferior, incertidumbre se puede llegar a bien en mercado. Sí que apostaría por largos dentro de países como que van a llegar a ser Alemania, Francia, en particular más Alemania, y cortos, sobre todo, pues dentro del índice italiano y también dentro de nuestro índice, al que pues parece que esa incertidumbre en Grecia le influencia mucho más, la pérdida es que tienen una ponderación mucho mayor de deuda. No sé si tenéis algún tipo de duda, pregunta, que queráis llegar a comentar. Vale, todo este tipo de circunstancias la va a comentar el apartado técnico Jaime Diez, le dejo ya, le doy paso, agradeceros esta asistencia, dudas, preguntas, cuestiones que tengáis. Si se han quedado en el tintero, a jorge.lopez.com.es, repito, jorge.lopez.com.es, y ahora vendrá Jaime Diez, que hará un repaso técnico a toda la situación de los diferentes activos. Un saludo, muchas gracias. 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 Con lo cual, mientras no se supere estos 20.800, yo sería cauteloso a la hora de elegir largos buscando un poco quizás, esa corrección hasta los 20.222 aproximadamente. Con lo cual, mucha cautela y estar atentos a eso. Si nos fijamos, por ejemplo, un poco más, ya para buscar gráfico diario, vemos cómo se encuentra dentro de un lateral sin mucho que contar. Mucha precaución, como siempre, recalco en los laterales. Es decir, desde mi punto de vista, creo que hay activos suficientes en el mercado como para tener que entrar en alguno que se encuentre, como está ahora mismo, por ejemplo, el MIR. Es decir, en zona central de un lateral. Me esperaría o bien que se fuera a la parte de arriba, en caso de superar estos 20.790 aproximadamente, abrir largos, porque ya indicaría superación de resistencias. Y en caso de que se produzca un rebote, puede que, o en zonas de arriba o quizás un poco más abajo, en esta zona de 20.600, en caso de que ahí se gire y se vuelva a atascar el precio, abrir cortos. Por debajo ocurre un poco lo mismo. En caso de perder esta zona de soporte, pues bueno, esta zona de los 20.400 aproximadamente, abrir cortos con objetivo 20.200. Mientras no se produzcan, yo ahora mismo sí que por el tipo de velas podría irse hacia arriba, pero no hay certeza suficiente y por lo tanto, a veces, el error de estar delante de la pantalla y querer operar un activo sin tenerlo muy claro, pues nos sale caro y acaba siendo operaciones negativas. Por lo cual, desde mi punto de vista, y como digo, habiendo tantos activos en el mercado, ahora mismo me mantendría fuera la espera de que se decida por uno de los dos sitios. ¿De acuerdo? Vamos a fijarnos en el Eurostox. Voy a quitar un poco las líneas y ver también cómo fue ese cierre mensual. En el Eurostox, sí que desde mi punto de vista, tiene mejor tinta que en el MIR. Vemos cómo se produce un cierre mensual en el que se responde con mucha claridad a la zona de cortos, es decir, vuelven a intentar bajarlo y consiguen levantarlo y dejan una vela superando el cierre anterior y, bueno, superando que sea por un poquito zona de resistencia. Con lo cual, desde mi punto de vista, el Eurostox ocurre un poco como en el DAX, que se encuentra con unos niveles bastante buenos y, por lo tanto, con mejor aspecto técnico que, por ejemplo, el Eurostox. Sí que, bueno, como pega esta vela que muestra rechazo a la parte alcista, pero, bueno, vemos que empezamos hoy la semana sin ser bajistas y yo creo que, mientras no se cierre por debajo de esos 3.325 aproximadamente, el control sigue siendo alcista y, por lo tanto, para operativa de medio plazo con estas velas semanales habría que estar largo, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en los cierres mensuales diarios, pues, bueno, vemos cómo esta zona muestra una clara congestión casi cerrando tres días entre aperturas y cierres por los mismos niveles y, por lo tanto, bueno, yo creo que ahora mismo es muy importante conseguir un cierre por encima de estos niveles zona de 3.400 que nos abriría, sin duda, puertas a saltar nuevos máximos. Mientras tanto, creo que tranquilidad, el stop bastante claro y si nos fijamos en la operativa para el día de hoy pues, bueno, yo sin duda el stop lo pondría en zona de estos niveles, 3.331 aproximadamente, por debajo de aquí no me quedaría y me plantearía buscar largos si nos situamos por encima de estos niveles, 3.370, ¿de acuerdo? Yo creo que, bueno, vemos cómo ahora mismo está la zona de rechazo a superar y en caso de superarlo sí que abriría largos con objetivo prácticamente zona de máximos, 3.400 y en caso de que siga atascado y no consiga superar estos niveles sí que me podría plantear, bueno, abrir puertos buscando testear esos 3.300, ¿de acuerdo? Con lo cual, también está en una situación un poco complicada de operar y pienso que me esperaría un poco a ver si perdemos aunque sea estos mínimos que nos indicara todavía más debilidad para irnos abajo y si no, pues, bueno, posibilidad de abrir largos con objetivo, como digo, esos 3.371 y en caso de superarlos yo creo que sí que los 3.300 serían una buena opción. 3.400, perdón. Vamos a irnos al Fuxi y, bueno, vemos en velas semanales la zona clara de rechazo que estaba marcando, pues, bueno, está esta directriz, actúo como soporte en los mínimos y luego como resistencia creciente a medida que vamos subiendo, ¿vale? Pienso que si no se supera ahora mismo tiene más pinta de buscar cortos que de otra cosa, buscar apoyo quizás en esta parte baja de la directriz que son aproximadamente de esta directriz bajista que ahora debería actuar como soporte, aproximadamente quizás zona de 6.650 y en caso de perderlos creo que el apoyo natural sería esta zona de 6.615 puntos, ¿vale? Con lo cual, desde mi punto de vista, tiene un aspecto técnico un poco peor. Para buscar largos estructurales me iría más a Eurostox que, por ejemplo, a Fuxi y a mí. Si nos dejamos la vela mensual, bueno, pues, si no hay inmerso dentro de esa especie de lateral que podemos casi, pues, marcar dentro de este rectángulo, aquí lo vemos y, por lo tanto, pues, bueno, mientras no se decida creo que es complicado que busque tendencia. Así que vemos cómo responden los bajistas, los alcistas, perdonad, a las caídas. Hubiera sido una vela muy fea, se hubiera cerrado en mínimos, pero consiguen levantarlo y van a dejar una vela verde. Con lo cual, pues, bueno, como pega esta sombra que no consiguieron superar en los máximos del mes anterior, lo dejan prácticamente igual y, por lo tanto, pienso que a corto plazo, si nos vamos, por ejemplo, a un gráfico diario, quizás no sea descabellado, pues, bueno, vemos dónde ha apoyado justamente esta vela, que se vaya hacia abajo a buscar esta vela. Tenemos también por aquí, si os fijáis, la media de 200 sesiones y pienso que también puede actuar como resistencia dinámica para buscar apoyo quizás en estos niveles. Por lo cual, desde mi punto de vista, vamos a ver si queréis un poco más el zoom. tiene más pinta de cortos, buscando estos niveles, quizás estos mínimos, de aquí, 6.670 aproximadamente, que de largos. ¿De acuerdo? Con lo cual, abriría operativa de cortos y el stop lo pondría en estos máximos, o si queréis dar algo más de filtro, en estos aquí. ¿De acuerdo? Pero yo creo que por encima de estos ya no me quedaría 6.640 puntos aproximadamente. ¿Vale? Vamos a irnos a Estados Unidos, Dan Jones en primer lugar. Bueno, aquí no tenemos el diario, vamos a ver también cierre mensual. Bueno, cierre mensual sí que bajista de principio a fin, es decir, tenemos una vela prácticamente sin sombras, conocida como Marugosu, en la que, pues bueno, vemos que de principio de mes al cierre ha sido un mes rojo. Con lo cual, pues bueno, mes muy malo para el Dow Jones. Como parte positiva, pues bueno, tenemos que ver de dónde venimos en velas mensuales, ¿vale? No es de extrañar que desde mínimos de 2008 prácticamente han sido todos los meses verdes y subiendo con una tendencia, pues bueno, muy tranquila. Con lo cual, aquí vemos, por ejemplo, una vela similar y luego vuelta a las subidas. Con lo cual, no diría que es nada preocupante y como zona de stock o de posible objetivo del Dow Jones, pues bueno, marcaría estos niveles de aquí, quizás mínimos de esta vela, ¿vale? Zona de 16.980 aproximadamente, en caso de perder estos niveles, sí que desde mi punto de vista se podría alterar un poco más el escenario e irnos hacia una corrección más profunda, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, por ejemplo, en los retrocesos de Fibonacci desde zona de mínimos, bueno, vemos cómo hemos perdido el 38.2, probablemente, además coincidiendo con esta zona de aquí, en caso de perder los 16.980 nos vayamos hacia la zona de 16.640 puntos, ¿vale? Con lo cual, mucha cautela, yo creo que todavía pueden seguir las bajadas hacia esta zona de aquí y aquí habría que ver si realmente, pues, consiguen aguantarlo. Desde mi punto de vista, si no quieren complicar un poco el escenario, deberían de responder los alcistas, ¿vale? Y iniciar esta zona de compras. Mientras tanto, pues, bueno, yo lo que plantearía, por la pinta que tiene todo, estamos en el semanal, si nos vamos, por ejemplo, a H4. Si nos vamos, por ejemplo, a gráfico de 4 horas, pues, bueno, yo creo que... Llegamos, por ejemplo, desde aquí aproximadamente... Bueno, pues, vemos cómo esta especie de canal bajista viene cumpliendo todos los impulsos y me plantearía, pues, bueno, operativa de cortos y buscando, como digo, quizás este objetivo de aquí, ¿vale? Buscando esta zona de 16.900 aproximadamente, yo creo que puede ser un buen objetivo. ¿Dónde pondría el stop? Pues, bueno, lo pondría quizás en zona de superación de estos máximos, pues, el nivel. Yo implicaría superar el 38.2 y esta zona, pues, bueno, 100 puntitos por encima aproximadamente, por dar algo de filtro. Nos encontraríamos con esta zona que, a priori, debería de marcar el rebote. En caso de superarlos, pues, lógicamente, alteraría un poco el escenario y podría irse a la parte alta del canal, con lo cual me plantearía cerrar los cortos. Pero, mientras tanto, yo creo que esta zona de aquí puede ser un buen objetivo. Vamos a irnos al NASDAQ. Aquí también lo tenemos aquí en gráfico diario. Vamos a alejar un poco el zoom. Y en gráfico jornal, bueno, pues, vemos algo parecido. Bueno, el mensual, si queréis antes. Que también, pues, bueno, el segundo mes consecutivo bajista y que no puede superar los máximos anteriores, ¿vale? Desde este rechazo, en esta zona de aquí, vemos dos meses consecutivos bajistas que, bueno, pues, como parte positiva vería el cierre por encima de estos niveles. De acuerdo. Creo que es ahora mismo, pues, bueno, la parte un poco positiva para renta variable americana. Si nos vamos a gráficos diarios, pues, bueno, vemos que está inmerso en esta especie. Podría ser una bandera de consolidación de todas las subidas, que, como digo, tampoco es nada preocupante ni nada que nos haga presagiar, de momento, un cambio de tendencia a corto plazo en la rentabilidad americana, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ver también de dónde venimos y, bueno, pues, en caso de romper al alza, sí que podríamos estar ante una especie de bandera en esta zona de distribución, es decir, recogida de beneficios tras la consecución de máximos, pero, de momento, mucha cautela. Desde mi punto de vista, creo que lo mismo. A priori, abriría cortos con un objetivo de esta zona de 4.094, ¿vale? Y en caso de perderlos, pues, sí que me plantearía que nos vamos a ir hacia la parte baja del canal, ¿vale? Buscar un apoyo nuevamente en esta zona. Importante, yo creo, no perder... Importante, desde mi punto de vista, no perder los mínimos de esta vela, un poco más abajo, quizás, 4.040 aproximadamente, pienso que puede ser un buen objetivo. En caso de perderlo, sí que, como digo, pues, bueno, se complicaría ya un poco más todo el escenario porque, si nos fijamos, toda esta zona es una zona que le costó mucho superar. En caso de perderla, probablemente, pues, bueno, el siguiente objetivo quizás sea esta zona de aquí, en zona de 3.900. Por lo tanto, como digo, un poco la misma situación que en el Dow Jones, es decir, no es nada serio que hayamos tenido un mes bajista. Ya vemos lo que comentaba antes, que la tendencia es muy, muy fuerte y, por lo tanto, pues, bueno, tampoco hay que preocuparse, salvo empezar a perder, pues, bueno, estos niveles que comento en esta zona. Si nos fijamos también en el impulso principal, que es este impulso alcista, pues, bueno, vemos justo la zona en la que está apoyando, ese 38.2, eso es 4.095 aproximadamente, cumplió su perfección y vuelve tras este fallo a cerrar por encima. Bueno, con lo cual, la zona de control yo creo que es esta y en caso de perderla sí que nos iríamos hacia aquí. Ahora, a corto plazo, pues, lo que digo, yo abriría a cortos este primer objetivo, que son 50 puntos, yo creo que debería venirse a buscar apoyo aquí y en caso de perderlo, pues, sí que dirigirnos hacia esta zona. ¿De acuerdo? Y para ir terminando, me queda el Russell, que, bueno, pues, esto está en un gráfico diario, vemos que está haciendo esta especie de triángulo, ¿vale? Y, bueno, pues, por el tipo de velas que está dejando, yo creo que también plantearía operativa de cortos. Si nos fijamos, yo creo que este podría ser un primer buen objetivo y en caso de perderlo, que busque apoyo un poco más abajo en esta zona, ¿vale? Es importante no perder esta directriz y vemos cómo, bueno, pues, viene brillando el precio, pues, prácticamente desde octubre del año pasado y, por lo tanto, pues, bueno, es importante no perderla. En caso de perderla, pues, bueno, tanto por arriba como por abajo, prácticamente nos dejaría una especie de proyección, pues, bueno, que nos llevaría prácticamente a esta zona de mínimos que estamos haciendo en estos niveles, ¿vale? Con lo cual, pues, bueno, es importante no perderlo y, a priori, pues, bueno, si la directriz aguanta y se muestran fuertes aquí, pues, bueno, lo normal sería volver a abrir largos con objetivos a estos niveles. Recuerdo ahora mismo con muy cortos hasta esta zona y aquí ver qué va haciendo. Si bajamos un poco esto, pues, bueno, vemos cómo se va cumpliendo esos toques hacia abajo y hacia arriba. Y ahora mismo, pues, bueno, después de perder esta zona de aquí, yo creo que, pues, bueno, nos deberíamos de ir hacia abajo, ¿vale? Hacia estos niveles de aquí. No sé si queda algún índice que queráis que comente de los que no hemos repasado todavía y, si no, me paso a las divisas para seguir con el repaso. Bueno, vamos a abrir... Vale, vamos a abrir... El índice chino que era de los que nos quedaban por analizar. Vale, poniendo velas mensuales vemos un poco que se encuentra dentro de esta zona justo de resistencia en la que no ha conseguido superar a cierre y por lo tanto pienso que podrían continuar quizás las bajadas. Ahora mismo la zona en la que nos encontramos, pues bueno, clara zona de soporte debería de aguantar. Vamos a acercar un poco el gráfico a velas semanales y bueno, observamos cómo se produce ese rechazo justo en la zona de resistencia. Con lo cual, esto suele ser señal de corto placista de posibles caídas y yo ahora mismo, bueno, pues quizás, si nos fijamos, la siguiente zona que tiene clara de resistencia sería, pues bueno, este nivel, aquí lo que hemos marcado y este nivel. Con lo cual, en caso de perder estas zonas, yo creo que podría ser operativa de cortos con esos mínimos ahí. Vamos a ver un poco más cerca todavía. Y bueno, vemos cómo se pierde esta zona y por lo tanto yo creo que podría ser una opción buscar cortos con objetivo, esa zona de ahí los 11.400 puntos aproximadamente. Vale, en la zona de stop, pues bueno, podríamos pintarla en este hueco de aquí. Por encima de esto me plantearía la posibilidad de cerrar los cortos porque, bueno, prácticamente ya anularía este escenario. Pero mientras tanto yo creo que lo normal podría ser, pues bueno, aquí vemos clara zona de resistencia que viene marcada en estos niveles. Vemos cómo, bueno, pues vuelve a fracasar ahora a la hora de superarlos y por tanto que nos vayamos quizás hacia esa zona de mínimos que comentaba antes, ¿vale? Ese objetivo de la zona de 11.375 puntos aproximadamente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a irnos a las divisas. Y empezamos por el euro dólar para ver un poco, pues bueno, cómo está la situación de medio plazo en primer lugar y luego vemos niveles para aquellos que estéis en intravención. En gráfico mensual, aquí lo vemos, pues bueno, viene guiándose en este canal, tras tocar la parte alta nuevamente, pues bueno, este cierre mensual, volvemos a perder la media de 200 sesiones y, bueno, pues una vela totalmente bajista también. Sin duda impulsada por las medidas de María Draghi y esta CUE europea que anunció el mes pasado, ¿vale? Vemos cómo perforamos el soporte que tenía en la zona de 1.16 y por lo tanto yo creo que ahora mismo más tarde o más temprano el objetivo pasa por esos 1.08 en primer lugar. Y luego habrá que ver ahí si consigue rebotar algo o nos vamos hacia abajo. Con lo cual yo creo que tendencia de medio largo plazo, si queréis, tened en cuenta que estamos en velas mensuales, es decir, no es un objetivo para mañana. Yo creo que sigue siendo, pues bueno, tras estos toques, que se vaya hacia la parte baja de este canal, ¿vale? Si nos fijamos en velas sanarales, vamos a ir acortando un poco el zoom, pues bueno, vemos cómo la tendencia, pues bueno, lógicamente bajista sin ningún tipo de paliativo y quizás, bueno, la semana pasada un ligero rebote que, bueno, a corto plazo puede darnos pie a recuperar algo de terreno. Aquí lo vemos cómo, bueno, pues después de prácticamente muchos, muchos días cayendo, entra dentro de esta zona lateral. ¿Qué le daría yo, qué filtro le daría para ganar credibilidad en este rebote? Bueno, pues yo creo que la zona de superación de estos máximos, ¿vale? 13,90 aproximadamente. En caso de superar esta zona, me plantearía ver largos porque probablemente, pues bueno, nos vayamos hacia esta zona de 16,26, quizás un poquito más abajo, pues bueno, 15,40 aproximadamente, ¿vale? Sí que esperaría darle filtro. Vemos cómo lleva varios días intentando superar este nivel y no lo supera. Cuanto más tiempo pase, más intentos hay a la hora de superar una resistencia, más difícil va a ser que luego lo consiga. Por lo cual, es importante que el tiempo va pasando y si sigue sin superar esta zona, pues bueno, lo que está demostrando es debilidad alcista y por lo tanto los bajistas volverán a atacar probablemente llevándolo hacia zona de mínimos, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en H1, al ir arrimando más el zoom, bueno, vemos claramente, pues bueno, este lateral dentro del que se encuentra, dentro del que se encuentra, con esta zona de mínimos y esta de máximos y por lo tanto, mientras que van pasando los días, como digo, sin romper a la alza, más le va a costar hacerlo. Con lo cual, yo creo que la tendencia natural sigue siendo de buscar cortos, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, pues que se vaya quizás en primer lugar hasta esta parte baja de aquí y en caso de perforar estos niveles, sí que, bueno, pues nos iríamos hacia la parte de abajo del todo, ¿de acuerdo? Vamos a irnos, si os parece, seguimos con el euro y ahora analizándolo respecto al franco, que bueno, la semana pasada ya comentábamos que empezaba a tener buena pinta en caso de superar esta zona de aquí, anteriores máximos, es decir, sale de este lateral, que nos suele dejar un rango de objetivo, pues bueno, aproximadamente, que nos llevaría hacia esta zona de 1,07 aproximadamente, con lo cual creo que sigue teniendo, pues bueno, bastante buena pinta para buscarla por este momento, ¿vale? Aquí yo creo que más de un gráfico de semana no va a tener sentido, porque bueno, vemos la debacle después del anuncio del Banco Nacional Suizo y por lo tanto, pues bueno, tras este anuncio vemos dos semanas consecutivas marcando nuevos máximos, ¿vale? Sin duda para mí esto es señal alcista y que, pues bueno, lo que nos puede hacer es que continúe la recuperación, ¿vale? Si nos fijamos, bueno, pues después del escenario planteado vemos cómo se van superando los anteriores máximos y además cumpliendo muy bien, pues bueno, que después de la superación pasan zona de resistencia pasa a ser soporte, ¿vale? Vemos dos toques aquí, con lo cual yo creo que de momento comportándose bien y a priori, bueno, pues pienso que podría ser bueno operativo buscar largos todavía y zona de stop, pues bueno, si lo queréis ajustar mucho, eso es 0,5,14, pero bueno, si tienes algo más de filtro que yo creo que tiene más sentido, lo fijaría en esta zona en 14,23, ¿vale? Mientras no empiece a dar señales de debilidad, es decir, que se empiece a pascar en zonas, pienso que nos puede dejar esa operativa y darnos buenas oportunidades. Yo creo que también el dólar franco, pues bueno, es un poco también lo que comentaba, ¿vale? Aquí lo vemos. Bueno, esto estamos en velas diarias y, bueno, vemos cómo consigue superar, pues bueno, este primer nivel aquí, segunda zona de resistencia en estos niveles y continúa tirando, con lo cual también desde mi punto de vista, está buena pinta para buscar largos y, por lo tanto, mientras no nos demuestra debilidad, pues aprovechar la tendencia, ¿vale? Si bajamos todavía un poco más el zoom, pues bueno, vemos cómo tras salirse de este lateral que venía aquí marcando, pues bueno, siguiente zona de resistencia superada, ahora debería actuar como soporte y ahora mismo, pues bueno, atascándose un poquito en esta zona, pero normal después de la restricción que llega desde tocar mínimos, ¿vale? Con lo cual ahora es importante mantener esos 0,9288 aproximadamente cerrando por encima y mientras se llega produciendo, pues bueno, creo que puede ser una buena opción buscarla y esto, pues como digo, en esta zona de, al igual que con el euro, está donde empiece a atracarse el precio. Si se quiere darle más filtro, esos 90, 50 y si no, pues bueno, esta zona de estos mínimos de aquí, 91, 99, pienso que puede ser un buen nivel para buscar, para buscar el, para buscar largos, ¿vale? Vamos a irnos a libra dólar, que tenemos aquí en gráficos en males y yo creo que desde mi punto de vista también mostrando, pues bueno, mucha debilidad. Vemos esta zona de soporte muy, muy marcada, aquí y aquí con estos dos toques, ¿vale? Con lo cual, desde mi punto de vista, intentaron durante estas últimas semanas conseguir algo de rebote, pero bueno, vemos nuevamente sombras superiores, debilidad a la hora de superar resistencias y cierres de la semana pasada, con lo cual, desde mi punto de vista, a corto plazo, creo que el objetivo puede ser esos 1,48, 31 y estos niveles sí que pienso que costará más perforarlos. Si nos vamos a gráficos mensuales, pues bueno, yo creo que aquí lo vemos, es una zona de soporte muy importante, en la que consiguieron dos veces rebotar, con lo cual, pues bueno, vemos muchos meses ya de tendencia claramente bajista y yo creo que, de momento, las veras que nos están dejando no invitan a pensar en posibles rebotes, por lo cual, creo que es el primer objetivo y aquí sí que me planteo que pueda, bueno, pues iniciar un ligero rebote. Si nos vamos a velas diarias, pues bueno, podemos marcar prácticamente... Bueno, esta especie de canal, aunque aquí se haya perforado, pues bueno, cierre, no lo consiguieron bajar y creo que, bueno, pues esta zona de aquí sería el primer objetivo a corto plazo, ¿vale? Como digo, pues yo creo que la tendencia sigue siendo bajista y como zona de esto, pues bueno, esta zona de máximos aquí, 52 venta aproximadamente y aquí sí que, pues implicaría mejorar al alza este canal y que probablemente, pues bueno, nos dirigiremos hacia el siguiente objetivo que sería esa zona de 1,54, 32, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, interesante. Yo creo que hay que respetar esta zona de aquí, mientras tanto, bueno, me abriría a cortos con objetivo en primer lugar esta zona y en caso de perder estos niveles, pues bueno, me abriría a mantenerlos cortos con este segundo nivel como objetivo, esta zona de 1,48, que yo creo que más tarde o más temprano debería de ser hacia donde se dirija el par, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver quién está por aquí, ahora quién, que bueno, sigue atascado. Estamos aquí en el gráfico semanal y bueno, me esperaba, sí que es cierto y lo había comentado en algún análisis, quizás que se fuera hacia esta zona de 1,19,40 aproximadamente antes de irse abajo, que tocara esta directriz, pero bueno, le está costando superar. Y ahora mismo las velas que nos deja, vemos estas dos velas en semanal que demuestran un rechazo alcista, es decir, intentan subir, no lo consiguen, se quedan justo a los mismos niveles y se vuelven para abajo, con lo cual mucha cautela porque ahora mismo demuestra mucha, mucha indecisión. Si nos fijamos en el gráfico diario, pues bueno, vemos cómo se sigue mostrando dentro de este triángulo, no consigue salir por ninguno de los dos lados y demuestra una indecisión total, ¿vale? Aquí vemos todos estos días, los veis, en los que prácticamente se mueve dentro del mismo rango por una vela alcista y otra bajista, ¿vale? Con lo cual, mientras no rompa uno de los dos niveles, yo la verdad que sería un par de divisas en el que me mantendría fuera. Por encima, pues bueno, yo creo que la superación de los 18.64 habría zona de largos buscando estos 119.36 que comentaba anteriormente y por debajo, pues bueno, yo ahora mismo haría cortos en caso de perder los mínimos del viernes, ¿vale? En caso de perder estos 116.91 sí que buscaría cortos porque probablemente nos llevaría hacia esta zona de 115.85, ¿vale? Mientras tanto, como digo, pues bueno, yo creo que es muy complicado de operar porque, bueno, ponemos el lateral en el que se está moviendo y, pues bueno, al igual que comentaba con el MIR al inicio de este seminario, estas zonas de laterales son muy complicadas cuando el índice o las divisas se encuentran en el medio. Con lo cual, pues un poco lo que comentaba antes. Vemos la libra frente al dólar, por ejemplo, con una tendencia bajista mucho más clara para abrir cortos que, por ejemplo, meternos ahora mismo en un dólar bien que se encuentra dentro de este lateral, ¿vale? En caso de estar dentro, si estamos largos, pues bueno, yo creo que el stock marcado aquí también y en caso de estar cortos, pues en esta zona de 118.64, ¿vale? Con lo cual, de momento, desde mi punto de vista, nada claro para operar y esperar un poco a que se decida por uno de los dos lados y, eso sí, estar atentos porque una vez que se produzca la rotura, además, después de que se producen sesiones como estas, en las que prácticamente el rango es el mismo y siempre hay la misma apertura y el mismo cierre, suelen ser roturas bastante violentas que nos dejarán, sin duda, buenos puntos tanto para arriba, si rompe la alza, como para abajo, si perforamos los ofertas. Claro, vamos a irnos al australiano frente al dólar. En gráficos, bueno, aquí lo tenemos en semanal para ver un poco cómo se ha venido comportando y, bueno, vemos que esta directriz sigue mostrando rechazo después de dos veces apoyándose, perforada, pullback y hacia abajo, con lo cual, de momento, yo creo que la tendencia sigue siendo bajista, ¿vale? Si nos fijamos en velas diarias, pues, bueno, se venía moviendo dentro de esta especie de lateral, perforas, soportes y, ahora mismo, bueno, pues, zona de resistencia muy clara en esta zona de 80.33, ¿de acuerdo? Con lo cual, a corto plazo, sí que pienso que podríamos irnos hacia estos niveles, no lo veo, la verdad, mucho más arriba, esta zona de 78.60, ¿vale? Y, pues, bueno, creo que podría sí que, como operativa de corto plazo, sin buscar niveles mucho más allá, porque, bueno, yo creo que a la larga sí que es bajista la tendencia, quizás al mismo abrir largos con este objetivo y stop en esta zona puede ser una buena alternativa. Vemos cómo se encuentra dentro de esta especie de lateral y justo superando esta zona de resistencias, aunque, bueno, pues, ahora mismo vuelve a meterse en ella, yo creo que deberían de aguantar, ¿vale? Si nos fijamos, pues, bueno, vemos cómo los mínimos cada vez más altos y, bueno, pues, esa zona bastante clara de resistencia superada, aunque ahora mismo vuelve a estar metido dentro, ¿vale? Con lo cual, ¿qué operativa haría yo en este caso? Pues, bueno, vemos cómo puede estar formando una especie de triángulo ascendente. Aquí vemos una ruptura, pero exigiría un cierre por encima de estos niveles, ¿vale? Si nos vamos hacia esta zona de aquí, pues, yo ahora mismo me plantearía una vela verde o una vela por encima de estos niveles y, entonces, sí que abriría largos, pues, bueno, aproximadamente con objetivo esta zona de aquí, ¿vale? Mientras tanto, pues, bueno, sería cauteloso ahora mismo por si es una ruptura falsa y vuelve a apoyarse en esta zona. Pero yo creo que tiene buena pinta para romper al alza. Vemos, bueno, pues, toda esta zona, a pesar de ser una zona de distribución, vemos cómo el precio se ha movido dentro de este lateral y, pues, bueno, aquí tenemos esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, a priori, pues, pienso que tiene buena pinta también para largos de corto plazo. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna vista que se me haya quedado por ahí que, pues, apetezca que analice y si no, pasamos a materias primas. Vale, vamos a ir al euro libra y luego al euro dólar plazo. Vale, aquí estamos en un gráfico semanal del euro libra y, bueno, vemos cómo se perforó hace ya dos semanas a la baja este canal que venía guiando el precio de manera muy clara y ahora mismo, pues, bueno, pienso que el objetivo una vez perforado el canal nos deberíamos de ir hacia esta zona de 72.46, ¿vale? Con lo cual, sí que a corto plazo puedo hacer un pulvo hacia estos niveles, pero pienso que la tendencia también es bajista. Si nos fijamos en velas diarias, pues, como veis, ya empieza a dejarnos esta sombra superior que puede indicar algo también en el rebote y, por lo tanto, yo creo que es un par para buscar cortos y para irnos hacia abajo, ¿vale? ¿Dónde podríamos poner esto? Pues, bueno, en caso de abrir cortos, yo creo que en esta zona de aquí, quizás un poquito incluso más abajo. Vale, zona de 0.7555 aproximadamente me plantearía poner el stop. Mientras tanto, creo que lo más natural, vemos que ha perforado este canal y que, pues, bueno, sería buscar cortos, como digo, hacia estos 0.72.46, ¿vale? Vale, me quedaba bien. Está mirando si lo tenía por aquí el euro. Bueno, bueno, vemos cómo consigue recuperar parte del terreno que había venido cediendo las últimas semanas, dejando esta vela verde, ¿vale? Importante. Ahora mismo yo creo conseguir superar esta zona de aquí, que son los máximos de la semana anterior y estos niveles. Yo creo que, mientras tanto, tiene buena pinta para buscar largos, ¿vale? Si nos fijamos en velas mensuales, pues, bueno, vemos cómo esta caída vuelve a situarnos por encima de este primer impulso inicial, ¿vale? Y justo la zona de rebote se consigue en estos niveles de aquí, que, bueno, vemos cómo era una zona que anteriormente había sido zona clara de resistencia, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahora mismo, rebotan desde estos niveles y pienso que, a pesar de esta caída, bueno, pues, volvemos hasta por encima del primer impulso, de este impulso primario que había ido hacia arriba, con lo cual, pienso que puede tener buena pinta para buscar largos. Si nos fijamos en, vamos a quitar esto, si nos fijamos en velas diarias, bueno, pues, nuevamente, llegos hacia esta zona de resistencia. Lo que sí que haría, bueno, pues, sería quizás, ahora mismo, dejarle estos niveles de filtro, ¿vale? Esperar a superar esta zona de aquí, esta zona muy feca. Prefiero perder estos puntos, ¿vale?, para, en caso de soltarlos, ya abrir largos con más tranquilidad. Tener en cuenta que estamos en zona de resistencia y, aunque tiene buena pinta y yo creo que debería romper al alza, prefiero sacrificar, como digo, pues, bueno, 40 pipos y, a cambio, abrir largos con más seguridad una vez que se supere esta zona de resistencia. En caso de que aquí nos giremos, es decir, que volvamos a tener este tipo de velas, pues, bueno, probablemente, quizás, sea interesante abrir cortos con este objetivo de aquí. Vemos que esta zona anterior de resistencia, ahora mismo, el soporte y, por lo tanto, en caso de que no nos vayamos al alza, me plantearía, quizás, abrir cortos, aunque sea para corto plazo, como digo, yo creo que la tendencia de fondo puede ser alcista, aunque sea para corto plazo, quizás, bueno, pues, irnos hacia estos niveles de aquí abajo y aquí ya ver un poco hacia dónde tira. Como digo, si nos queremos progresistas, un poco para medio plazo, pues, por 40 pipos me esperaría a romper arriba y aquí ya sí que abrir con más tranquilidad, ¿vale? Vamos a irnos ahora al LibraYen. Bueno, yo creo que la tendencia principal creo que tiene pinta de ser alcista, ¿vale? Si nos fijábamos, ¿vale? Vemos cómo se produce esa corrección, pero, pues, bueno, buen cierre, yo creo, la semana pasada. Y por aquí, ahora mismo, un poco lo que comentaba, importante superar estos niveles 44.86 y, en caso de superarlos, yo creo que ya abriría la venda a irnos hacia anteriores máximos, que serían hacia estos 46.44, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo creo que ahora mismo, estando largo, no estaría preocupado. Podría estar en el estado, si acaso, en esta zona de 43.64, que era lo que comentaba anteriormente, pero, que, bueno, vemos aquí lo que implica perder esta zona, pero, mientras tanto, creo que puede tener buena pinta para buscar largos, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora sí, vamos a irnos al LibraGen, que nos había quedado por analizar. Vamos a ver cómo fue el cierre de la semana pasada, ¿vale? Y vemos cómo, pues, bueno, también vela con connotaciones bajistas. Intentan levantarlo, pero no consiguen finalmente cerrar por encima. Si nos fijamos en velas mensuales, pues, bueno, la vela de enero con clara connotación bajista. E importante, pues, bueno, si nos fijamos en la subida, pues, bueno, la zona en la que se está moviendo ahora mismo el par. Importante no perder, yo creo que, que estos niveles mínimos del mes pasado, porque probablemente nos lleven más abajo. Yo creo que, en caso de perder esta zona, nos dejaría un objetivo, pues, bueno, estos 174.76, ¿vale? Vamos a acercar un poco el zoom. Vale, y vemos cómo, pues, bueno, este segundo impulso nos marca, sin duda, esta zona de soporte. Y por encima tenemos, pues, bueno, también esta zona aquí marcada. Dentro de este lateral, que puede ser una zona de distribución previa a que continúen las caídas y se vaya quizás todavía un poquito más abajo, ¿vale? Para niveles de intradía, pues, bueno, esto está en el gráfico de cuatro horas. Pues, vemos esta especie de lateral bastante claro, ¿no? Me podría plantear quizás abrir largos con objetivo de vuelta máximos, ¿vale? Vemos cómo ha rebotado en la parte baja, que era donde debía hacerlo. Y ahora mismo, pues, bueno, lo que sí que le podría dar de filtro, si queréis, es, pues, bueno, superar la vela anterior, 177.70 aproximadamente. Y en caso de superarlo, yo creo que, bueno, vemos cómo es una zona de anterior soporte. Sí que me plantearía abrir largos con objetivo vuelta máximos, ¿vale? Creo que puede tener buena pinta y que a priori, pues, bueno, aunque la tendencia, como vemos en velas mensuales, desde mi punto de vista, es bajista. Pues, bueno, creo que ahora mismo nos podemos ir hacia esta zona de 179.50 aproximadamente, 179.30, si no hay novedad, ¿vale? Como suelo decir, pues, bueno, vemos que estaríamos prácticamente en zona de resistencia, esperar estos 177.70 y ahí sí que abrir largos para irnos hacia arriba, ¿de acuerdo? Y, perdón, y para ir terminando esta parte de divisas, dólar contra florín húngaro. Vamos a ver cómo fue también el cierre. Y, bueno, vemos clara apreciación de las últimas semanas y, pues, bueno, imposibilidad a la hora de superar la zona de máximos, ¿vale? Desde mi punto de vista, esto es un síntoma, claro, de debilidad. Después de una tendencia alcista muy pronunciada, vemos cómo se atasca en la zona de máximos, aquí lo tenemos, y, por lo tanto, demuestra que no tiene fuerza por el momento. Si nos acercamos un poco, vamos a irnos a XIV, pues, bueno, vemos cómo esta parte, tras varios intentos, no consigue superarla. Y, desde mi punto de vista, pues, bueno, como digo, síntoma de debilidad. Me plantearía, quizás, abrir cortos con objetivo, en primer lugar, esta zona de aquí, ¿vale? Estos 272.84 y, en caso de perforarlo, pues, bueno, ya pensar en un poco más abajo. Si nos fijamos, vemos cómo los cierres, pues, bueno, no consiguen superar los máximos, cada vez más bajos, ¿vale? Y, por lo tanto, bueno, pues, podría estar dibujando esa especie de triángulo bajista con base, como digo, en estos niveles. Con lo cual, desde mi punto de vista, pues, bueno, posibilidad de abrir cortos y el objetivo esta zona de aquí. ¿Dónde podría dar esto? Pues, bueno, quizás zona de máximos de esta misma vela. Y lo hemos marcado, 275 personalmente, o, si queréis darle más filtro, pues, bueno, esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a irnos, entonces, si os parece ya a las materias primas, para que no se nos haga muy tarde. Y podemos empezar por el oro. Aquí lo tenemos en velas diarias. Vamos a ver la vela semanal, si os parece, mensual en primer lugar y luego semanal, ¿vale? Si nos fijamos en velas mensuales, bueno, pues, muy buen cierre desde mi punto de vista, superando la vela de los últimos tres meses, los cierres. Y, además, bueno, pues, si tiramos este nivel hacia aquí, ¿vale? Pues, vemos cómo durante varios meses ha acercado como soporte, después como resistencia y ahora perforado con una vela alcista de bastante longitud, ¿vale? Mucha profundidad en el mercado, con lo cual, muy buena noticia para el lado largo, ¿vale? Si trazamos, pues, bueno, casi podemos estar dentro de, bueno, esta especie de canal de la que ahora nos dirigimos a la parte de arriba y pienso que, por lo tanto, pueden continuar las subidas como tendencia de medio plazo, teniendo en cuenta que esto lo estamos analizando en velas mensuales, ¿de acuerdo? Si nos fijamos un poco más en velas diarias, pues, bueno, vemos esta especie de canal alcista, aquí se produce una ruptura, pero, bueno, consigue navegarlo y volver a meterse en la parte de arriba y tras tocar la parte de abajo, que es esta zona de soporte que habíamos comentado aquí, vemos claramente cómo, pues, bueno, se produce ese rebote y se vuelve a ir hacia arriba, ¿vale? Con lo cual, desde mi punto de vista, pienso que buscar largos con objetivos zona de máximos que se vuelva a ir hacia esta parte de aquí y, pues, bueno, en primer lugar puede ser el objetivo de esta zona de 307 y por debajo, stop en 1.251, creo que puede ser una buena operativa, ¿vale? Para aquellos que hagáis más intradía, pues, bueno, tenemos, yo creo que zona de soporte que debería de funcionar quizás esta zona de aquí aproximadamente, estos 272 no debería de perderlos a corto plazo, ¿vale? En caso de perderlos a corto plazo, pues, bueno, sí que podríamos abrir cortos e irnos hacia estos 267, ¿vale? Mientras tanto, yo creo que ahora mismo, quizás, como digo, pues, abrir largos, stop en esta zona y para aquellos que hagáis muy corto plazo, pues, bueno, el objetivo de beneficios estos 281 creo que nos deja un buen ratio rentabilidad riesgo y que, bueno, pues, puede ser interesante, ¿vale? El petróleo, pues, bueno, lo tenemos aquí en gráfico mensual y soy de los que piensan que, bueno, después de muchos, muchos meses dejándonos, fijaros, este tipo de velas sin prácticamente sombras inferiores, es decir, meses bajistas de principio a fin, pues, bueno, nos deja esta especie de, nos deja esta vela de aquí también muy bajista y como dato positivo, pues, bueno, ¿qué me plantearía? Pues, bueno, quizás que nos empezamos a acercar hacia estos niveles de aquí, ¿vale? Con lo cual, yo creo que es una zona en la que podríamos empezar a plantear cierto rebote, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en velas semanales, bueno, pues, tenemos un poco lo que comentaba. Por fin, una vela verde y además de bastante longitud y por buscarle un pero, solo le pondría, pues, bueno, que supere los máximos de esta zona de aquí, que es justo donde se ha quedado. En caso de superarlos, yo creo que sí que nos podría dejar más proyección alcista todavía. Y, bueno, si nos fijamos en diario, aquí lo vemos, está justo en la parte alta de este lateral, con lo cual yo me plantearía esperar a que rompiera esta zona que vemos aquí marcada, ¿vale? Que supere estos máximos, 52, 44 aproximadamente, y ahí en caso de superarlos sí que me plantearía abrir ávidio creativa del arco, ¿vale? Si acercamos un poco el zoom, pues, bueno, vemos claramente cómo esta zona actúa como soporte ahora mismo y ahora estamos en clara zona de resistencia, ¿vale? Con lo cual me plantearía superar estos niveles para abrir largos con ese objetivo que había comentado anteriormente y en caso de que vuelva a fracasar, pues, bueno, probablemente dentro de este lateral en el que se encontraba nos vayamos hacia la parte de abajo, hacia esta zona de 51, 41 nuevamente, ¿vale? Con lo cual, para aquellos que estéis en muy corto plazo, tener en cuenta que si queréis entrar largos, estéis entrando justo en zona de resistencia, con lo cual yo me esperaría a superar los anteriores máximos para irnos hacia esta zona y en caso de que no se superaran, pues, bueno, abrir cortos con objetivo estos 51, 41, ¿de acuerdo? Vamos a irnos al boom, que, bueno, lo tenemos aquí en velas diarias y, bueno, pues, sigue con la tendencia alcista sin ningún tipo de paliativo, ¿de acuerdo? Otro activo de los beneficiados por la CUE anunciada por Mario Draghi, ¿de acuerdo? Y, como ya sabéis, pues, bueno, el precio de los bonos y la rentabilidad funcionan de manera inversa, con lo cual, ese exceso de euros en el mercado lo que está haciendo es reducir la rentabilidad de los bonos. Ya vemos como, por ejemplo, la primera riego española diferenciada con el bono alemán a 10 años cada vez más bajo y el bono alemán también bajando su tipo de interés. ¿Qué hace eso? Pues, bueno, eleva el precio de los bonos, con lo cual, sin duda, tendencia alcista y cada vez más marcada. Con lo cual, pues, bueno, desde mi punto de vista, a pesar de estar en su vida libre, pienso que es un activo que todavía nos puede dejar operativa alcista. Vemos como todas las semanas cerrando por encima del anterior, con lo cual, para aquellos que estéis posicionados en este activo o que queráis abrir posiciones de medio plazo, pienso que sigue siendo una buena alternativa. Mientras, no nos deja algún tipo de vela que nos pueda demostrar cierto agotamiento, como, por ejemplo, pues, bueno, pudo ser esta, que luego nos dio pie a dar alguna caída, o como puede ser vela, por ejemplo, de este estilo, que nos deja sombra superior, bastante marcada, esto es una tendencia y después inician las caídas. Mientras tanto, pues, bueno, vemos como todas las velas que nos está dejando prácticamente sin sombra superior, es decir, que cierran en máximo semana tras semana y nos puede dar pie, como digo, pues, bueno, a buscar esa zona de máximos, ¿de acuerdo? Vamos a irnos al cobre, que lo tenemos aquí en velas semanales, ¿de acuerdo? Y, bueno, hacía semanas que perdió esta parte del canal, vuelta a irse hacia abajo, si nos dejamos en velas mensuales, pues, bueno, vemos que marca un ligero rebote justo al final, pero, bueno, desde mi punto de vista he ido mostrando bastante debilidad, ¿vale? Si nos vamos a gráfico diario, pues, bueno, ahora mismo la zona de soporte es muy clara en estos 5.356 aproximadamente, y, por lo tanto, pues, bueno, mientras no los pierda, sí que las caídas probablemente más abajo de aquí no deberían de ir. Ahora mismo vemos, pues, bueno, prácticamente atascado en esta zona que anteriormente actuó como soporte, ahora atascado en estos niveles y, bueno, pues, pienso que es un activo que tiene más pinta de seguir cayendo que de buscar operativa de largo, ¿vale? Si nos fijamos, aquí, pues, bueno, vemos, esto está ya en gráfico horario, para que ya estabais en la día, como consigue cerrar ya por fin este hueco que había cerrado ya, bueno, y, bueno, pues, se encuentra ahora mismo justo en zona de resistencia. Si nos fijamos, bueno, pues, atascado en estos niveles, ¿vale? Como parte positiva para ser intradía, podríamos ver que los cierres, bueno, a pesar de esta zona aquí, pues, bueno, cada vez van buscando apoyos superiores, con lo cual, sí que, para aquellos que queráis hacer intradía, como digo, con bastante control porque estos niveles, pues, bueno, están aquí marcados, que podría darnos, en caso de romper al alza esta zona de aquí, objetivo de largos. Yo creo que hacia estos, en primer lugar, 5.547 y, en caso de perforarlos, ya que nos vayamos hacia arriba. Pero, como digo, desde el punto de vista de la tendencia del fondo sigue siendo bajista, a pesar de que, bueno, pues, a corto plazo pueda tener estos rebotes, como digo, probablemente hacia esto con el máximo. En caso de superar estos niveles, sí que, pues, bueno, puede variar un poco la tendencia y que la corrección sea un poco más pronunciada, ¿vale? Vamos a irnos ahora al café. Y, bueno, vemos como la vela de la semana pasada sigue mostrando bastante debilidad, ¿vale? Dos semanas seguidas cayendo y, por tercera semana, intentan levantarlo y, justo en zona de resistencia, en estos 170 que vemos aquí marcados, se vuelve hacia abajo. Con lo cual, también debilidad y, como punto positivo para aquellos que estéis largos, bueno, yo creo que la zona de control bastante clara en esta zona de 159 aproximadamente, ¿vale? En caso de perder estos niveles, pues, yo creo que sí que las caídas continuarán con bastante fuerza. Mientras tanto, yo creo que si estáis largos, pues, bueno, esa zona de soporte. Y si estáis cortos, yo creo que si se vuelve a dirigir ahí, aprovecharía para cerrarme. Y, en caso de que los perfore, pues, bueno, volverá a abrir, aunque sea un poco más abajo, porque, como veis, bueno, pues, zona bastante clara de resistencia. Si nos fijamos en el gráfico horario, pues, bueno, pienso que podría tener continuidad el rebote hacia, perdón, estamos en cuatro horas, continuidad el rebote hacia esta zona de aquí, ¿vale? Esa zona marcada en estos niveles, 164 aproximadamente, pero sin ir mucho, mucho más arriba, ¿vale? Por lo tanto, quizás ahora mismo, pues, bueno, sí que puede ser una buena opción abrir largos a corto plazo con ese objetivo ahí marcado. Esto en zona de 161.70 aproximadamente, creo que puede ser una buena operativa. Y, en caso de llegar aquí, pues, bueno, me plantearía, quizás, dependiendo de la fuerza con la que llegue, pero, bueno, yo creo que va a ser una zona que le cueste, pues, bueno, abrir cortos e irnos hacia abajo, ¿de acuerdo? Y, para ir terminando, la plata, que no agregó la puerta. Que, bueno, vemos aquí en gráficos en manales cómo he sido sin superar los máximos relativos anteriores que había fijado. Y, bueno, esta zona de aquí, vemos zona de resistencia clara después de haber actuado como soporte, con lo cual es la antena que le podemos poner como parte positiva, pues, bueno, que consigue ir marcando máximos crecientes, pero creo que mientras no supere esta zona no hay pie a pensar en subidas muy, muy grandes, ¿vale? Si nos fijamos en velas diarias, pues, bueno, vemos claramente la zona de rechazo aquí marcada, ¿vale? Y, por lo tanto, pues, bueno, como digo, con la única parte positiva de que esta directriz aguanta, ¿vale? Mientras esta directriz aguante, pues, bueno, quizás no se ha descabellado que nos vayamos en primer lugar hacia esta zona de aquí. Creo que sí que puede ser una buena opción, pero ahí habría que ver si hay fuerza suficiente para irnos a máximos y para perforarlos, ¿vale? Quizás abrir largos con esto, pues, en mínimos de esta zona, viendo lo que queda por encima, estos dos posibles objetivos y por debajo, en caso de perder esto me saldría, porque en primer lugar, perder la directriz y esta zona de mínimos, creo que sí que puede ser una buena alternativa. Pero, mientras tanto, pues, bueno, ahora mismo vimos en gráfico ya semanal cómo la zona está muy marcada y para tendencias un poco más largoplacistas, pienso que hasta que no se perforen es complicado apostar por el lado largo, ¿de acuerdo? Como digo, a corto plazo, pues, bueno, quizás abrir largos con este stock y el objetivo de beneficios en esta zona y si la superamos, que me cuesta un poco pensar que se pueda superar tan fácilmente, pues, bueno, este segundo objetivo. No sé si tenéis algún otro activo, alguna materia prima que quede por analizar. Bueno, pues, si no hay ninguna materia prima más, ya llevamos casi una hora en esta segunda parte de análisis técnico, así que vamos a ir dándolo por finalizado. Mañana estaré yo de vuelta aquí, así que, bueno, para cualquier cuestión que vayáis teniendo, pues, mañana lo podemos retomar. Agradeceros vuestra presencia, espero que tengáis buena semana de trading y lo dicho, mañana estamos por aquí de vuelta. Un saludo a todos y muchas gracias. Gracias.